El presidente Luis Abinader insiste en una reforma constitucional, iba a decir fiscal, pero eso es otra cosa. Y uno de los alegatos o justificaciones para esa reforma constitucional es, según él, dotar al Ministerio Público, a la Procuraduría y al aparato de justicia dominicano de una total independencia. Entiéndase, la designación, por ejemplo, del presidente de la Suprema Corte de Justicia, la designación del procurador, la designación de un procurador adjunto, como lo es, por ejemplo, Jenny Berenice. Sería como que todo eso se designe de forma independiente en su totalidad al Poder Ejecutivo. Leónel Fernández argumenta que la independencia del Ministerio Público está implícita en el orden constitucional vigente. Ya esa es una discusión que Leónel tendrá con cualquier experto constitucionalista, pero bueno. ¿Qué pasa? Supongamos que, en efecto, Luisa Binader logra esa reforma constitucional. Yo digo que, por un asunto de estricta lógica de poder, si Luisa Binader no se va a candidatear en el 2028, por lo menos se iría con el germen o la esperanza de volver al poder en sus manos. Y eso lo blindaría, porque no se trata de una persona que ya no puede volver, no. Se trata de un expresidente que, en el momento que él lo decida, puede decir, yo voy. Y eso funciona como un seguro, como un saldo a vida, ante cualquier proceso en su contra, dado que en su gobierno se inició un proceso para meter a mucha gente presa. Gente vinculada a un presidente, e incluso ese presidente como tal, llegó a tener miedo, llegó a temblar, llegó a preocuparse por su libertad. Hablamos, desde luego, de Danilo Medina. Quizás su interés genuino sea ese. Y lo de darle independencia o total autonomía a la justicia dominicana sea el pretexto. Pero, en la práctica, eso es lo que va a ocurrir. Si él reforma, él tendrá que crear mecanismos que blinden a esa justicia de cara a la voluntad de un presidente. Me explico. Actualmente, el procurador, el presidente, tengo entendido que, si se justifica, lo puede despachar. Igual con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Son siete años, pero si se da un escándalo bien fuerte, al hombre lo pueden quitar. O a quien ocupe ese cargo lo pueden quitar. Imaginemos que, en la práctica, aunque Luisa Binadero obtiene su rehabilitación de volver a aspirar, al mismo tiempo, como tiene que hacer bien la pantomima, termina independizando totalmente el aparato de justicia del aparato político. Aquí se va a dar lo siguiente. Nunca existirá tal cosa como un ministerio público independiente. Si ese ministerio público no lo dirige, el palacio, o el palacio no tiene influencia en él, queda entonces expuesto a que esa influencia la tenga la oposición, o a que esa influencia la tenga la iglesia católica, o a que esa influencia la tenga la embajada. Lo que ha ocurrido extraoficialmente es que una reforma constitucional contaría con el aval de la embajada de Estados Unidos. Y que es la embajada que, en efecto, quiere que exista una justicia dominicana totalmente independiente. ¿Pero independiente para qué? Bueno, esa independencia lo que procura es romper el vínculo entre palacio y el aparato de justicia. Pero, yo ya dije, no existirá tal cosa como un ministerio público independiente. Si no tiene peso el presidente, tiene peso la oposición. Si no tiene peso la oposición, tiene peso la iglesia católica. Y si no tiene peso la iglesia católica, lo tiene la embajada. Y si es la embajada que está promoviendo ese ministerio, independiente significa entonces que es la embajada la que quiere tener influencia directa sobre ese ministerio público. ¿Pero qué pasa con el presidente? Si deja el poder, sabiendo que puede volver, pero con un ministerio público independiente. ¿Qué pasaría? ¿O que dejaría un cabo suelto que en cualquier momento, cuando la embajada lo decida, puede obrar totalmente en su contra? A la embajada no le importa la tranquilidad de Luis Abinader. Al imperio norteamericano no le importa un ápice que una hija del presidente llore por un tema en el cual se le involucre. O sea, a la embajada no le interesa la paz y la tranquilidad del linaje Abinader. Si el presidente hace eso para complacer a Estados Unidos, se va a convertir en ese momento en un eterno rehén de las veleidades y los caprichos de quien sea el próximo inquilino de la Casa Blanca. Por lo tanto, el presidente no debería caer en ese gancho. Yo no digo esto pretendiendo elaborar una narrativa que escude o proteja a la oposición. No. Estoy viendo aquí un ejercicio, una reflexión de poder, la que acabo de hacer. Yo me digo, no, pero independiente de dónde. Un poder práctico. No. Si el presidente no influye ahí, o lo hacen los opositores. Ah, se me quedó uno. O lo hacen los empresarios. O lo hace la iglesia católica. O lo hace la embajada. Fíjense que mencioné. Los sectores que siempre tienen presencia e influyen en los ámbitos de poder en República Dominicana. O sea, no es una ilusión, es una quimera pensar que por el simple hecho de romper ese vínculo entre el palacio y el sistema de justicia, este último se va a manejar de forma objetiva e imparcializada. No. En el momento mismo que se vea que se rompió ese vínculo, todos los demás sectores de poder van a competir por ser ellos quienes influencien ahí. Y usar a su vez ese ministerio público, ese engranaje de justicia, como un mecanismo para tratar de acorralar y doblarle el pulso a un presidente. O para tomar venganza de un expresidente que metió gente presa. Y que por cierto, fruto de eso, unos cuantos empresarios dominicanos pasaron susto. Es por ahí que va el asunto. Pero además, hay que pensarlo bien con esto de un ministerio público independiente. Veámonos reflejados en Perú. Puede ser que nos salga más cara la sal que el chido. Porque ahora, por más corrupción que haya, que la hay y que tiene que ser castigada, pero la cura para esa solución no puede ser de ninguna manera transitar un camino que nos traiga inestabilidad. Que es exactamente lo que ha vivido Perú en estos últimos años. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. Nos tenemos también acá a Genya Tejeda, quien es copa panelista. Así que Genya, adelante. Doctor Waldo, tengo dos preguntas a propósito de lo que usted comenta. Una que no me queda clara, la línea de tiempo. Lo siguiente, esas declaraciones que él hizo, que fue un video que se viralizó, fueron en Downtown, en Punta Cana. Ella todavía no había tenido approach, no había tenido acercamiento con la policía. No me queda claro eso. Un arma aquí. Y me dice que en el camino, pero esas declaraciones la hizo antes. Esa es la primera pregunta. Antes en el... Y de hecho, estaba acompañado de alguien cercano, que no recuerdo el nombre, pero ahí está el video. Y lo otro es, estaría dispuesto, son dos más que tengo, y estaría dispuesto él, por ejemplo, a revelar los nombres de los oficiales que supuestamente lo encañonaron, porque ya su vida, ya su vida no corre peligro, porque ya esto está mediatizado. Así que está, como está puesto sobre la mesa, pues no habría temor, porque sería muy evidente que si acaso hubiese una conspiración, entonces, si algo le pasa, es porque entonces él tiene razón. Y lo otro es, ¿cuándo él lo apodera a usted como abogado? Eso para... Porque se entiende que le puedan asignar un abogado de oficio si no tiene uno apoderado, y que haya firmado una documentación, usted lo sabe, donde lo represente ante la justicia. Entonces, fue vía telefónica o hubo una formalidad, porque solo con esa salvedad le apoderan un abogado de oficio. Bien, vamos a contestar. Yo anoté tres aquí. Mire, lo primero es que con relación a las declaraciones de Jorge Luis, en principio, él estuvo en Higüey, como yo le había establecido ahorita, dándole gracias a la Virgen, porque es devoto de la Virgen, él y su familia, dándole gracias a la Virgen, porque todavía continuaba con vida. Porque si usted se va al hecho en sí per se, el asalto al banco fue días anteriores, y ya la policía, por medio de los mapeos de los celulares, ya lo tenían ubicado a todos ellos. A tal punto que ustedes ven que hay personas ya muertas en ese proceso, antes de entregarse. Entonces, bajo esa máxima, dieron con él, ya él estando en Punta Cana, y ahí que lo están amenazando. Y por eso es que viene la analogía de que él comienza a decir, por medio a su estado de nervios, esa situación ahí, porque lo indujeron a eso. Ahora bien, cuando usted establece que en qué momento da conmigo, como abogado, yo comienzo a hablar con una de las madres de sus hijos, que ella es la que llama al licenciado Waldo Paulino. Y me dice, mire, yo quiero que usted pase por aquí, necesito hablar con usted de manera personal. Y yo le dije que me dijera por la vía telemática, y las conversaciones están ahí, o sea, vía celular. Y ella me dice, mira, que yo quiero que usted me ayude a la entrega del padre de mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con relación a qué proceso? Ah, no, mira, con relación a lo del banco. Desde ahí, yo le digo, bueno, mira, yo no puedo ir a Punta Cana a que ese señor se entregue, el que busque los medios idóneos. Es que ellos llaman un comunicador. Se llamaron a dos, se llamaron a dos, a Iván Ruiz y a Roberto Cavada. De ahí es que usted ve que el proceso comienza ya con un comunicador a gestionar la entrega, pero ya la policía tenía conocimiento de que él estaba allá. Si usted puede ver, quienes lo apresan son policías de Bávaro, de Punta Cana. No son, no son policías de aquí, de del Distrito Nacional. Si después bajó una avanzada de aquí del Distrito Nacional, que es el que lo sube aquí a la capital. Entonces, en el trayecto de Punta Cana a Santo Domingo, si lleva un trayecto de una a tres horas en un vehículo normal, suponer, pero un vehículo de la policía que viene con centella, que viene con franqueadores, con franqueadores se meten aquí en hora y media. Entonces, un lazo de tiempo dentro del vehículo. Es ahí que él me dice a mí que le ponen aquí el arma de fuego y lo va a decir en sus declaraciones ante el juez. Ahora bien, con relación a lo que usted dice, de revelar los nombres, si bien es cierto que la Policía Nacional está identificada, no menos cierto es que fueron oficiales de la DICRIN. entonces esos oficiales no me diga usted a mí que él está bajo esa condición con las manos esposadas atrás y va a estar pendiente a los nombres de esos oficiales, que inclusive el chaleco antibalas le tapa los nombres o el apellido que tiene que llevar cada gente actuante. Quizás de rostro puede decir es fulano o es mengano. Y por último, cuando usted dice de que las condiciones del apoderamiento, de que le tutelaron el derecho, lo que pusieron el abogado, le voy a decir lo siguiente. mire, la misma normativa procesal penal consagra el derecho de defensa que tiene que tener toda persona desde el primer momento de su arresto, pero también consagra en su artículo 18 y así lo engrosa el artículo 111 del código procesal penal modificado por la ley 1015, la ley 76-02, de que el imputado, el justiciable tiene que ser asistido por un abogado de su elección. Oiga, como dice la máxima de su elección, que al desconocer a ese abogado, ese no es su abogado de elección. Ahora, si es que está desprovisto de eso, pues entonces se debería de llamar a la normativa en virtud de que bueno, vamos a designarle un abogado de oficio que hoy se llama un defensor público, pero quien lo asistió no fue un defensor público. Hay un aspecto que es cuando cuando se da precisamente, el tránsito de Punta Cana a la capital y cuando él llega, cuando él llega al Palacio de Justicia, hace la locución, hay una parte en la que tú le dices, ya no hables más. Exactamente. Particularmente lo que se puede interpretar de eso es que él estaba siguiendo un guión, pero en este caso y quizás fue eso lo que lo que viste un guión de lo que tú le sugeriste que él tenía que decir. No, es todo lo contrario, porque yo ni siquiera lo conocía. Si ustedes analizan bien, usted que es perito de peritos tendente a la fase de investigación, usted analiza y puede buscar el video que está viralizado donde yo le digo Jorge Luis, yo soy Waldo Paulino, yo soy tu abogado, no hables más. Es porque él no tenía contacto conmigo directamente, ni me había conocido. Para poderme identificar, tuve que decirle soy yo tu abogado. Precisamente, precisamente, y porque hay cosas que no me quedan claras de la respuesta, por lo que voy a continuar con las mismas preguntas. Precisamente, el hecho de que sea la madre de sus hijos no la apodera, ella no es la representada de él y por ende no tiene la potestad para hacerlo, y usted lo sabe eso. Así que el hecho de que haya tenido esa comunicación con la madre de sus hijos, y ella en la preocupación, como todos los familiares y cercanos siempre tratan de intervenir para bien o para mal, pues él no le quedaba claro que usted era su abogado, porque no lo había procurado él mismo, que ya luego se hubiesen puesto de acuerdo, esas son otras tantas. Sobre lo del encañonamiento, digo esto, hablo de línea de tiempo, porque él se veía bastante relajado y afligido, de hecho. Yo misma empaticé muchísimo con él en ese momento, en el que él sostiene que su hermano no tiene nada que ver, y que él es el único responsable, y que él está desarmado, que está con tal persona, que vuelvo y digo, no recuerdo el nombre, y, wow, bueno, claro que se va a sentir amedrentado, porque su hermano ha muerto en un intercambio de disparos, es parte del robo, o al menos eso se va, se ha de establecer en lo adelante, y obviamente como ser humano se va a sentir compugido, película o no, se le habrá caído cualquier cosa en ese momento, así que lo llamasen o no, lo amenazasen o no, yo creo que no hay más razón, de más peso que, pues esa, para entregarse, por lo que no me queda claro entonces, que diga, de qué le va a servir a la policía, o a cualquier elemento dentro de la policía, digamos si hay una conspiración, porque siempre hay muchos conspiranoicos en el patio, de establecer luego, porque lo amenazaron, en esas tres horas de trayecto, aparentemente, de decir luego, cambiar totalmente la versión y decir, no, si fue, al final decir que fue su hermano, que su hermano es que sabe del dinero o algo, y ahí es que usted lo para, y le dice, ya no siga hablando, ¿qué le convendría más que a él mismo, hacer una declaración de ese tipo, que aparte se contrapone, con lo que él aparentemente compugido, pues dijo en Punta Cana? Bien, vamos de nuevo por lo primero, mi distinguida, mire, cuando la madre de sus hijos, se contacta conmigo, yo creo que usted sepa, que el 90% de los privados de libertad, o de la persona que están guardando prisión, no tienen dominio de quién es que lo va a representar. Resorte Media es también productora audiovisual, y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera, y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media, también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente, que tiene que hacer un videoclip en calidad, 8K, 6K, con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado, con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos, cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061.